¡Suscríbete al canal! 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 ¡Camino! ¡Señor! ¡Taba, tenemos, compa! ¿Qué será? ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Al agujero! Base atacada. ¡Listo! ¡Señor! ¡Tenemos compañía! ¡Atacando! ¡Sí, señor! ¡Avanzando! ¿Qué necesita? ¡Medien! ¡Gui! ¡Avanzando! ¡Bien! ¡Preparado! ¡Ya voy! ¿Qué necesitas? ¡Banduado atacado! Base atacada. ¡Ya voy! ¿Qué será? ¡Banduado! ¡Banduado! ¡Sí! ¡Sí, señor! Enemigo visto Bombardeo listo Sí, señor ¿Hay heridos? ¡Listo para cons... ¿Dónde lo pongo? ¡Ya voy! ¡Despejado! ¿Dónde lo pongo? ¡Márcalo! Presente Saliendo ¿Qué será? ¡Enseguida! ¡Avanzando! ¡En ruta! ¡Enemigo! ¡Guía! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Avanzando hacia atacada! ¡Fundir! ¡Fundir! ¡Nos atacan! ¡De guardia! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Enca... ¡Ya voy! ¡En camino! ¿Qué necesitas? ¡De guardia! ¡Ya voy! ¡De guardia! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Salí! ¡Llevo! ¿Qué es? ¡Llevo! ¡En ruta! ¡Bien! ¡Nos disparan! ¡Vale! ¡Bombardeo listo! ¡Sí! 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 ¡Nos atacan! ¡Presente! ¡En ruta! ¡Base atacada! ¡Sí! ¡Bombardeo listo! ¡Sí, señor! ¡Prepare! ¡Enca! ¡Enca! ¡Sí, señor! ¡Guía! ¡Avanzando! ¡Rolando! ¡Presente! ¡Salir! ¡Sí! ¡En ruta! ¡Avanzando! ¡Rolando! ¡Avanzando! ¡Bien! ¡Presente! ¡Rolando! ¡Preparado! ¡De guardia! ¡Qué lío! ¡Presente! ¡Enseguida! ¡Sí, señor! ¡Salir! ¡Presente! ¡Salir! ¡Avanzando! ¡Enemigo visto! ¡Fundido! ¿Quién es? ¿A dónde? ¡En tránsito! ¿A dónde? ¡En camino! ¡Por! ¡En camino! ¡Nos atacan! ¡Aquí está! ¡En tránsito! ¡Sí, sí! ¡Rolando! ¡Presente! ¡Avanzando! ¡Rolando! ¡Sí, señor! ¡Presente! ¡Salir! ¡Sí, sí! ¡Rolando! ¡Salir! ¡Rolando! ¡Salir! ¡Rolando! ¡Avanzando! ¡Bombardeo listo! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Unidad de la guerra! ¡Sí! ¡De guayaboya! ¡En camino! ¡Presente! ¡Salir! ¡En camino! ¡Salir! ¡Avanzando! ¡Base atacada! ¡Avanzando! ¡De guardia! ¡Rolando! ¡Kent! ¡Listo para construir! ¡Venga! ¡Marca! ¡Necesitas a los... ¡Rolando! ¡Fundir! ¡Nos atacan! ¡Aquí estoy! ¡Sí, bien! ¡Vas y atacada! ¡Avanzando! ¡Avanzando! ¡Enemigo visto! ¡Nos ata! ¡En ruta! ¡Listo para construir! ¡¿Dónde lo pongo? ¡Rolando! ¡Base atacada! ¡En camino! ¡Ya voy! ¡Bombardeo listo! ¡Sí, señor! ¡Listo! 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 ¡Nos ataca! ¡Pase atacada! ¡Edificio perdido! ¡Despeja! ¡Vente! ¡Ven camino! ¡En tránsito! ¡Por aquí estoy! ¡Unidad perdida! ¡En tránsito! ¡Listo! ¡Listo! ¡Márcalo! ¡¿Dónde lo pongo? ¡¿Dónde lo pongo? ¡En camino! ¡Rodando! ¡Márcalo! ¡Nos ataca! ¡Base atacada! ¡Listo! ¡Imposible construir! ¡Edificio perdido! ¡En tránsito! ¡Una perdida! ¡Qué necesitan! ¡Despeja! ¡Rodando! ¡Gracias!